El Calamocha de tercera división cayó ante un Epila que fue más resolutivo en la última jornada disputada en el campo del Jumaya, finalizando con un marcador 1-2. El desarrollo del partido evidenció dos partes claras en cuanto a la posesión del balón. Los primeros 45 minutos los locales fueron los dueños del esférico, jugando con mayor presencia en la zona del terreno de juego de la plantilla epilense, aunque sin efectuar grandes disparos a puerta y sin generar ocasiones de peligro para el guardameta rival. Sin embargo, esa primera parte fue bien aprovechada por parte del oponente, que vio su primera oportunidad materializada en el minuto 37 tras una falta lateral. El marcador soportaría ese 0-1 hasta la vuelta del descanso, cuando habría un poco más de movimiento en los números del luminoso. Pese a ello, los rojillos no cesaron en intensidad y en intentar alcanzar la red contraria probando con distintas jugadas y tácticas sin resultado aparente. En el minuto 57, el Epila continuaba colocándose por delante de los de Sergio Lagunas, colando un nuevo balón bajo los palos de Monforte, sumando así el segundo tanto al marcador. Sin embargo, aún no estaba todo dicho y los del Calamocha quisieron aprovechar al máximo el tiempo que quedaba. Con el buen juego y la fortuna en ese instante de su lado, Dela consiguió introducir el cuero bajo los palos del Epila, dando un punto al conjunto rojillo que jugaba en casa. Las siguientes jugadas de ambos equipos no consiguieron rozar las redes, por lo que el encuentro finalizó con un luminoso que reflejaba una derrota para el club de fútbol Calamocha. Tras la realización del último choque liguero, los resultados de la dúo décima jornada del grupo 17 de la tercera división son... Esta semana le tocaba descansar al Caspe. Con el desarrollo de la dúo décima jornada de tercera división, lidera la tabla el cuarte con 26 puntos, seguido por el Iñueca con 22. Por debajo y empatados a 21 están el Binefar, Utebo y el Epila. En sexta posición se encuentra el Santa Anastasia con 19 puntos, seguido por el Deportivo Aragón con 18. El octavo lugar es del Robres. Ya en la segunda mitad de la tabla está el Caspe con 15 puntos, dos puntos por debajo, el Calamocha empatado al Cariñena. Con 12 puntos, el Monzón Atlético ocupa la dúo décima posición. Por debajo están el Belchite 97 con 11 puntos, empatado al Borja. Y cierran la tabla clasificatoria el Barbastro y el Giner Torrero con 9 puntos y el Viescas con 2. Si todo va bien, el próximo encuentro del Calamocha de tercera división será contra el Viescas el domingo 28 de noviembre.